Un adulto mayor resultó malherido al ser atacado a balazos, esto en la colonia moreliana Primo Tapia Poniente, el móvil de atentado es desconocido. El hecho curioso es la avenida Poliducto, casi esquina con Emiliano Zapata. Trascendió que algunos vecinos escucharon los disparos, luego vieron tirado al susodicho y alertaron al número de emergencia del 911. Rápidamente patrulleros y paramédicos acudieron al lugar, mismos que auxiliaron al agraviario y lo canalizaron hasta un hospital para su adecuada atención médica. Del paciente solo se supo, responde al nombre de Fernando, de 63 años de edad. Oficiales acorronaron el área, pues en ella también había un vehículo al que se le apreciaban perforaciones de proyectil de arma de fuego. Este caso quedó en manos de la Fiscalía General del Estado.